Buenas tardes, caballero. Disculpe, ¿usted es el familiar de la pequeña Cecilia Rodríguez? Así es. ¿Me podría acompañar, por favor? Doctora, dígame, ¿qué es lo que tiene mi hija, por favor? Señor Rodríguez, lamento decirle que su hija tiene cáncer, tiene cáncer. Siempre estás conmigo. Cuando el dolor más profundo cae en mi alma y lleva lágrimas a mis ojos. Siempre estás conmigo. Cuando mis brazos están cansados de luchar y mis pies no pueden caminar. Siempre estás conmigo. Siempre estás conmigo. Cuando el viento ruge fuerte arrebatando los recuerdos. Siempre tú estás conmigo. Siempre estás conmigo. Siempre estás conmigo. Cuando el silencio. Cuando el silencio invade mis cuatro paredes. Y la lluvia amenaza conmigo. Siempre estás 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 conmigo. Cuando el silencio. Cuando siento desplomarme. Cuando me siento morir. Siempre estás conmigo. Siempre estás conmigo. Y hasta el momento en que la muerte te arranque de mis brazos. Siempre tú estás conmigo. Siempre tú estás conmigo. ¿Qué quieres para ti?